Empecemos por los golpes fáciles. Pégame, sin miedo. Tienes que evitar mis bloqueos. Busca un punto débil. ¡Lo estás pillando! ¡Muy bien! Más rápidos esos pies. Tienes que intentar separarte. ¡Eso es! ¡Sí! Voy debajo. Y bien, ¿tienes todo el equipo? ¿Has aprendido lo suficiente para no caerte de culo y que no te acribillen por ser de gatillo fácil? Fenomenal. Estoy buscando la manera de encontrar a día cero, pero necesito a alguien con piernas para los preparativos. Espero que estés lista. Necesitamos hacer control de daños para cambiar esa percepción de que somos unos capullos sanguinarios. Dejaré que seas tú quien juzgue cómo debes actuar. Pero recuerda que ahora representas a Dexec. Hola y bienvenidos a La Subida. En este episodio vamos a... ...de CTOS 3.0, el sistema operativo de la ciudad que ahora mueve a todo Londres. Por si necesitéis refrescar un poco la memoria, el CTOS se implementó primero en Chicago en 2014. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, manos a la obra. No te equivoques. Londres está bajo ocupación. Mercenarios armados patrullan las calles para mantener a la gente a salvo. Pero la verdad es que solo quieren asustarnos. Ese es el plan de Albion. Cuando la gente está asustada, resulta más fácil pisotear sus libertades porque ni siquiera se dan cuenta. Si queremos que los londinenses se rebelen, tenemos que demostrarles que Albion no es la solución, sino el problema. Para eso necesitaremos información. Os estoy pasando dos conjuntos de coordenadas al óptico. Gracias, Bagley. He identificado dos vías de acción. Una, recordamos a los londinenses que las cosas no tienen por qué ser así para trastocar la propaganda de Albion. Dos, buscamos información sobre las operaciones de Albion para frustrar sus planes. ¿Te apuntas? Sí, para eso estoy aquí. Genial. Necesitamos el apoyo de los londinenses.